No me gustaba la calidad de sonido de los discos de Los Vilos, me gustaba más la calidad de sonido de los discos de Miss Predly, cuando suena aquella batería majestosa. La música de Fontana de Miss Predly, pues ahí tú aprecias toda la profundidad de los graves en esa batería, y toda la parte percusiva. En cambio en las grabaciones de Los Vilos, pues no, esos planos están perfectos que no me gustan. Están lineando, el bajo se oye, el alcalde se oye, pero no me anima, no me enciende, no me mueve. ¡Gracias! 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 Música